Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Blogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el municipio de Lubianos, Estado de México, festejando el grito de independencia en la Plaza Venustiano Carranza. ¡Gracias! 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 Saludos,ğlubianos. ¡Canvas Pelos! ¡Jajaja! ¡Así,as es,as es! ¡Chopanas! Sí,as es,ajo.... Videos más grandes. ¡Saludos por los Ne hiçebanios dezwasti y Gerard Romlo! ¿Quieren mandar saludos con el micrófono que se oiga bien chingón? A ver, mande saludos Bueno, pues ahorita muy buenos saludos aquí para la gente de Luvianos Para mi familia de Austin, que viven en Austin Familia Carvajal Aquí estamos disfrutando Y pues feliz Aquí le voy a pasar al otro primo Para todos los guachos coches de Luvianos Saludos ¡Ea, ea, ea! ¡Y arriba Luvianos, hijos de la verga! ¡Arriba Luvianos! ¡Viva Tierra Caliente! ¡Y Luvianos también! ¡Arriba Luvianos! ¡Arriba Luvianos! ¡Saludos que es amiga Rubi! ¡Ea, ea, ea! ¡Saludos de Luvianos a la verga! ¡Mexicanos chingones! ¡Arriba Luvianos, hijos de la coche! ¡Rubi, atentamente Rubi! ¡Saludos! ¡Saludos a Luvianos, atentamente Vanessa! ¡Saludos a Luvianos, atentamente Lidia! ¡Viva México! ¡Luvianos, atentamente Luvianos, 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 atentamente Luvianos ¡ondes salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Yo no, porque soy orante... Vale, Ale! Ya se fue ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!